Hemos llegado a la comunidad de Nuevo Papa Playa, este es el tercer día de visita, de viaje ya y gracias al proyecto mejoramiento de la cadena productiva de cacao que financia de vida a través de la municipalidad distrital de Teniente César López Rojas y estamos viajando, primero estábamos en Bella Selva hace dos días atrás, ayer estuvimos, pasamos caminando también muy temprano llegamos a Nuevo Arequipa donde hicimos también talleres, trabajos de transferencia de tecnología, luego salimos de ahí hacia la comunidad de San Miguel de Sonapi en el río Guayaga y luego de ahí ayer mismo en las tardes salimos a Sonapi, Sonapi es una comunidad también ribereña del río Guayaga que está a quizás media hora de la capital del distrito de Teniente César López, en este caso Shokuyaku, ahí tuvimos una reunión importante en horas de la noche y luego hoy madrugamos desde Sonapi y llegamos hasta Shokuyaku, pasamos a Parinari, de Parinari agarramos la ruta ya de vía acuática, incluso de Parinari venimos en una movilidad con todo y lluvia y ahora de Parinari surcamos hacia esta comunidad de Nuevo Papa Playa que está también en la jurisdicción de Loreto entre San Martín, ya de San Martín al otro lado, también se viene implementando el proyecto de mejoramiento de la cadena productiva de cacao, está ubicado en la cuenca de la quebrada Yurak-Yaku, hemos dejado la quebrada Yana-Yaku que es la quebrada principal que va a otros pueblos también parte de la región San Martín Somos trece padres de familia, tres moradores, trece, trece moradores que nos forman desde Y de donde han venido ustedes? Nosotros somos de San Martín, San Martín, que parte específica de Juanjuy Y como así llegan por esta zona? Mayormente que llegan es por los que vinieron la gente por motivos de los terrenos Ahí a la agricultura? A la agricultura Y ustedes entraron por donde? Por Papa Playa? Nosotros vinieramos por Yurimaguas Estábamos por Papa Playa y de Papa Playa nos trajeron por acá Desde el tiempo que hemos entrado nosotros era un pueblito bien chiquitito como solamente vivían tres familias No había nombre entonces era un lugar nada más así? No, 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 no Más antes dice el nombre San Francisco, los que vivieron en el distrito de Papa Playa Ese era el nombre, así le llamaban San Francisco Y entonces ustedes llegan en que año? Nosotros llegamos en el 90 Y a este pueblo nos fundaron en el 95 Cinco años pasó todavía y le llaman nuevo? O sea primero pertenecíamos a San Martín Viendo que no tenemos ni que apoyo de San Martín Llegaron unos señores diciendo que quieren ser candidatos Y ahí nosotros nos imprimimos y decían que no queremos pertenecer a San Martín Más mejor nos quedan más cerca ser loretanos Y por eso nosotros vivíamos peleando por este caserío con San Martín Y nos querían quitar para hacer el territorio Para pertenecer a San Martín Y entonces viendo que no tenemos ningún apoyo de San Martín Y los moradores tomaron un acuerdo y decían que queremos pertenecer a Morena Se formaron en el 95 En el 95 Tiene 23 años aproximadamente 23 años Y a cuantos moradores hay en la actualidad? 100 100? Y una población aproximada de 500 con todos los niños? Sí, sí, con todos los niños El menor precio es grande Grande? Ajá Ahí está Muy bien Y a qué se dedica más a la población? Nosotros dedicamos al fracao Sembrar el maíz, arroz, la yuca Y esta producción? Llevamos a Yurimarbas ¿Y qué emisoras escuchan ustedes por acá? Nosotros escuchamos... Más antes primero era Radio Oriente Más antes el AA Que ahorita es el... Amazonía Después la Rivereña Rn Un montón de emisoras que salen por acá Llevamos a los tófonos El baño El baño El baño Seемонistro El baño Tecnólogos Sitar El baño Es求 El baño El baño Y el baño El baño Nosotros en nuestra comunidad emprendamos tres tipos de alternativos que van en beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestros hijos. Uno de nuestros alternativos es la ganadería, incentivar la ganadería. Esa es la actividad que ustedes se dedican, la ganadería. Y de ahí, ¿qué es el cacao? El cacao, el sembrado del pan de barque, la yuca, el plátano. Y eso es la alternativa de nuestro pueblo que estamos emprendiendo. Yo creo que, de aquí a tres, cuatro años, vamos a tener una buena productividad, una buena explotación económica, ya sea en crianza de ganados, porque la mayor parte de acá se está dedicando a criar ganados. Tiene 23 años de creación, fundado políticamente. Últimamente nosotros teníamos problemas limítrofes con San Martín, que muy poco los gobiernos nos han olvidado de esta comunidad lindísima, que es frontera. Y nosotros pedimos, primeramente, sobre el proceso de nuestras tierras, las titulaciones de nuestras tierras, que ya estamos entrando en negociación, en convenio con la municipal. Gracias a la municipalidad de Tenencia Salope Rojas. Agradecer también a los ingenieros de Zafilpa, que están trabajando sobre nuestras tierras, nuestras titulaciones de nuestras tierras. A base de eso, nosotros vamos a traer buen potencial de economía sobre nuestro pueblo. Y nosotros también, lo que nosotros queremos, como pueblo frontera, nosotros queremos también la interconexión, la interconexión de los pueblos, ya sea nuestra carretera. También necesitamos nuestra electrificación sobre nuestro pueblo. Cada morador ha sudado la camiseta, ha colaborado para nosotros comprar ese motor. Ese motor así nos cuesta 7 mil soles a nosotros, que nosotros hemos aportado. ¿De qué hemos aportado? Vendiendo nuestros ganados, vendiendo nuestras gallinas, vendiendo nuestro cacao que estamos produciendo ahora. De eso nosotros hemos colaborado. Y por eso nosotros tenemos un lindísimo motor. Nosotros hemos entrado, el año, el ante año pasado, estábamos el problema sobre el límite fue con San Martín. Y gracias a Dios, nosotros, la APCM ha llegado acá a hacer un consenso sobre nuestro morador, nuestro pueblo, que nosotros hemos decidido, hemos decidido hacer loretano. Y loretano vamos a hacer. Y estas tierras pertenecen a Loreto, no pertenecen a San Martín. Porque nosotros desde que hemos iniciado, hemos, hemos, este pueblo se ha fundado. Toda la vida nos se ha dado, San Martín, Loreto, nos se ha dado. No se ha atendido. No se ha atendido. No se ha atendido, ya sea. ¿La escuela, por ejemplo? La escuela nos ha atendido, Loreto, que es la Municipalidad de Tenencia de San López Rojas, porque nosotros somos anexos de eso. La posta médica, también. Nosotros tenemos casi doscientas alumnos que están estudiando acá, y nuestra escuela es muy chiquita. Nosotros le pedimos al gobierno, ya, al gobierno regional, que ponga un poquito de arena sobre nuestras tierras, nosotros que somos como frontera, que nosotros estamos pidiendo un complejo educativo, que ya queda chiquito. Nosotros tenemos, repito, doscientos niños en estudio, ya. Inicial, primaria y secundaria. Tenemos ciento cincuenta niños en nivel primaria, cincuenta y seis niños en nivel secundaria, y sesenta y cinco niños en nivel inicial. O sea, no tiene ruptura chiquita. No es fácil llegar acá, son doce horas en Pequepeque venir acá. No sabes que es chupando sol, lluvia a veces, y por eso... Y la quebrada también a veces baja en tiempos de verano. La quebrada, ahorita la quebrada está un poquito crecidito, hay agua, se puede entrar, pero cuando ya tenga agosto, ya, más adelante, de agosto a diciembre, se seca bien y nosotros tiramos pata. Para llegar hasta Xuxiaco, nosotros caminamos ocho horas tirando pata y llegar a salir de acá. Y eso sin productos, pues, ¿no? Sin productos, y por eso nosotros le pedimos al gobierno que nos pongan la mano al pecho pequeños, que necesitamos nuestra carretera para poder sacar nuestros productos. ¿Qué producimos? Muchas cosas producimos acá. A veces, en verano, se pulen nuestros plátanos, se pulen nuestras ayucas, no se puede sacar nuestros productos. Y para altos amazonas y urimahuas, lagunas, para todos nuestros pueblos... ¡Ey! 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 ¡Yacuama!